Buenas noches, yo soy Marco Banderas, bienvenidos a mi canal de youtube. Para los que no me conocen, esta noche vamos a contar 8 cosas que me pasaron en la vida. La primera cosa que me pasó es que a los 37 años empecé o 37 y medio, 38 empecé en esta industria y no me querían porque me decían que era muy mayor y que no estaba preparado para esto y que no iba a hacer nada y os voy a poner mis récords y hasta donde he llegado en la industria, que no me querían, no me daban oportunidad para trabajar en ningún sitio y con mis 37 años llegué hasta donde he llegado, mucho o poco, pero he llegado hasta aquí. Después de haberme dicho que no estaba preparado para para esta industria. Primera cosa. Segunda, segunda cosa. Para los que saben que he estado trabajando en Hollywood y en Los Ángeles, cosas curiosas que me han pasado es que los actores de Hollywood, yo quería hacer mi foto con ellos, pero resulta que ellos me pedían fotos a mí. El primero que me pidió fotos fue Mike Tyson. No entrenaba en el gimnasio, pero venía a veces a entrenar ahí y me decía, yo iba con su guardaespaldas y me decía, yo a este chico lo conozco, lo conozco, ¿quién es este chico? Y venía y antes se reía, sí que me conocía. Dice, me suena mucho. Y yo decía, conmigo no has peleado, porque mira que estoy entero todavía. Tú me suena, tú me suena. Entonces el ayudante le dijo algo al oído, supuestamente le dijo, ¿quién soy? Y empezó, quiero una foto contigo, quiero una foto contigo. Mike Tyson quería una foto conmigo. Increíble, ¿no? Bueno, Mike Tyson quería una foto conmigo. Warren Beatty también, ya lo contaba en el vídeo anterior, como me dijo un día en un bar que me admiraba y que admiraba mi trabajo, que le gustaba mucho mis películas, que era buen actor y que yo no sabía quién era, porque estaba tan viejo. Ya lo conté en el vídeo anterior, pero para los que no lo han visto y así os pone curiosidad que queréis ver el vídeo anterior. Warren Beatty admira mi trabajo y le gustan mis películas. Tercero. Tercero, ¿qué era? Mi primera experiencia. No, una actriz me violó. ¿Quién te violó? No puedo decir el nombre. Tercera cosa que me ocurrió. Tercera cosa curiosa que me ha ocurrido en Los Ángeles. Es que todo me ha ocurrido en Los Ángeles, las cosas curiosas. He trabajado ahí y pues todo me ha ocurrido ahí. Volviendo de Las Vegas, con la compañía esa que todos conocéis, esa. Es que no se puede decir nada. Volví con una actriz que habíamos hecho una escena juntos, tampoco voy a decir su nombre. Ella no habla español, pero si pongo subtítulos algún día sabrá ella que estoy hablando de ella. Vino conmigo en el avión, entonces llegamos al aeropuerto. Yo siempre tenía en el aeropuerto de Los Ángeles mi coche y me dijo, uy, Marco, ¿me puedes llevar? Yo, sí, claro. Voy a ir a... no me acuerdo dónde iba. No quiero decir el sitio porque si no todo el mundo sabe quién es. Digo, si le llego, si me va de camino. No, 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 pero yo te lo quiero pagar. ¿Cómo vas a pagar, hombre, si no le paga nada? Vamos a buscar el coche y cuando llegamos al coche se metieron encima y me empieza a caer en la ropa. Te tengo que pagar el viaje que me vas a hacer. Digo, pero si me va de camino. Y ya hemos estado aquí en la ropa trabajando antes. No, no, que te lo quiero pagar. Que no, que no, que no, que no. Me quitó el pantalón, empezó ahí, se me sentó encima y literalmente me violó. Después, no era por su gusto, yo qué sé, me violó para pagarme el favor de llevarla en mi coche. O sea, tercera cosa, fui violado por una actriz porno. Cuarta cosa que me ha ocurrido, curiosa. Esta es una cosa que me ha ocurrido, no en Los Ángeles, sino es, aparte de ser una cosa que me ha ocurrido, es contar mi primera experiencia sexual. Luego la contaré más, pero es una cosa que me ha ocurrido cuando tenía, creo que 6, 7 años, no sé, el director me dice, no sé cuántos años tenía, pero todavía yo no sentía nada sexualmente por nada. Entonces, como era muy pequeño, pues mis padres trabajaban y me he dejado con una chica que cuidaba, que me cuidaba a mí, o limpiaba, no sé, estaba ahí. Entonces, yo tenía una hucha pequeña, en forma de casita, y yo tenía dinero ahí dentro, que me metían mis padres para comprar billetes. La chica me dijo, vamos a hacer un trato, yo te quiero quitar dinero de aquí, pero si hay billetes, ¿cómo se quita? ¿Cómo se puede quitar? Sí, sí, con un cuchillo de lado así lo abro y te saco el billete. Yo te lo doy y vamos enfrente, te compras chocolates, golosinas y todo. Vale, y a cambio me tienes que hacer una cosa, y yo, ¿qué cosa? Es muy fácil, ya, pues bueno, vamos ahí, sacamos el dinero de la hucha, me fui a comprar caramelos y luego me dijo, pues ahora me tienes que hacer a mí lo que yo, sí, vale, yo lo hago, ¿qué es? Fuimos de casa, no sé por qué, pues estábamos solos, pero por si acaso venían mis padres o algo, no sé, nos fuimos a un cine que había abandonado de frente, un poco más arriba, me acuerdo, y estaba cerrado, pues entramos por un trozo que estaba rota la pared, entramos dentro del cine, subimos arriba, y en el techo arriba digo, ¿dónde vamos? Queremos hacer películas, tan pequeños ya, no vamos al cine, pero subimos arriba, entonces me acuerdo que la chica era negra, entonces se sentó, se levantó la falda, se bajó una, esto, se puso así, y me dijo, ahora tú tienes que merendar. Y yo, pues sí, 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 eso es para merendar, y dices, tú te comes esto aquí, y haces lenguita y así, y esas cosas que haces, yo te enseño, y yo, vale, pues esa fue mi primera experiencia sexual que me ha ocurrido cuando era pequeño, o sea, mi primera experiencia sexual ya cobré. Y desde entonces, hasta ahora, pues no he hecho nada sin que hubiera dinero de por medio, o cobro o me pago, siempre. No, no, nada gratis. Mi primera experiencia sexual cobré por mi primer sexo, que no fue sexo, porque yo no me puse bien ni nada, pero puedo decir y recordar que esa fue mi primera experiencia sexual. Y desde entonces también, otra cosa es que a raíz de ahí, supongo que te quedan, eres pequeño traumas o cosas, me gustan las negras. Estuve casado con una chica, es negra también, y no sé por qué. Ahora la embriana no es negra, pero estamos aquí en Alicante y pronto se pondrá muy morena, ¿eh? ¿Qué es lo que hacía ella? Que le comí de chupada. No lo puedo decir, te voy a decir merienda. La número 5, la quinta. Para los que ya saben quién soy, pues sabrán que soy el actor que más escenas ha hecho en el mundo. 7.500, más de 7.500 escenas. Y tengo ese récord, aparte de otros récords. Pues mucha gente me pregunta, ¿pero cómo lo haces? Y nunca, ¿no te gusta la chica o algo? Y yo, no, no, porque siempre me gusta algo, a veces no me gusta nada, pero lo hago muy bien. Porque hago cosas que no me gustan nada y el director me vuelve a llamar, como hacer cosas con los pies, para los pies. Que lo odio, pero lo hago tan bien que el director me vuelve a llamar y me vuelve a llamar. Esto no es lo que me ha ocurrido. Lo que me ha ocurrido es que en todas, más de 7.500 escenas, una vez en mi vida fallé. Sí, una vez fallé. Y así, ¿cómo? ¿La vez ten? Sí, una vez fallé. Y fue porque estaba tomando unos quemadores de grasa que había conseguido una. No sé si os acordáis que habían tres quemadores de grasa muy famosos, que era la proteína, algo como CAT. Se llamaba algo CAT, como corta, ¿no? Y yo siempre, normalmente, entrenaba por las mañanas y si había que tomarlo por las mañanas, yo tomaba, iba a entrenar. Y esta vez descubrí que no podía tomarlo antes de ir a las escenas, porque me lo tomé y me llamaron que cambiaron el horario de la escena y me tuve que ir a la escena sin entrenar nada. Con los cicatrizos que yo he tomado, yo ya la marcaron. Y claro, yo llego ahí, normal, como siempre, empezamos y yo empiezo y digo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Y, ¿no es algo malo que te pasa? Y digo, no sé, no sé, no sé, estoy temblando, mira las manos. Te llena la mano así. Y digo, estoy temblando, ¿qué es esto? Y dice, ah, claro, porque como estás fallando, pues te pone nervioso. Y dice, no, no, que ya estaba temblando antes, no sabía qué me pasa. Y, claro, eso es un quemador de grasa que te pone muy como, si tuvieras como drogado o algo. Y, claro, no pude. Bueno, sí que la hice, pero fallé esa vez, lo intentamos un rato, paramos y volvemos a empezar. Y yo, espérate, y empecé a comer, come, 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 ¿qué se te pasa? Y me comí un bocadillo y empecé a comer, 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 esperaron unos 20 minutos, que se me bajara un poco eso. Y la hice, pero ya asustado. Ya pensaba, ya está, se acabó, ¿qué ha pasado? ¿Será que esto tiene una fecha de caucidad? Y cuando llega el momento que se acaba, ¿se acaba? No, pero era eso. Fallé una vez, también me ha ocurrido, dentro de la industria. Es que he trabajado muchos años, bueno, 14 años, y cosas curiosas, más curiosas que esas, pues la de mi infancia, pero todo me ha ocurrido en la industria. La número 6. Estábamos en Los Ángeles trabajando y uno de los más grandes actores de esta industria, vino a Los Ángeles y llamó a mi agencia y me contrató. Y, vale, no sé si me dijeron quién era, ¿no? Yo solo sé que estaba en la casa había llegado antes, porque siempre llego temprano, esperando, y llega el productor este, que venía de Italia, y se llama Rocco Sifredi. No lo conocía, había oído hablar de él, sí. Llegó a la casa, entró, y lo veo entrar así todo cargado. ¡Marco! ¡Marco! Y se pone de rodillas delante de mí y me hace así. ¡Marco! ¡Grande! ¡Grande, Marco! ¡Eres el más grande! No me lo puedo creer, me tengo que arrodillar y hacerte así. Y yo, hostia, hombre, ponte de pie. Y tenía Rocco Sifredi de rodillas delante de mí diciéndome que era el porro, que él jamás en la vida no ha llegado ni a la décima parte de la cantidad de películas que he hecho yo, porque, bueno, en aquella época él hacía películas estas. Y dice, yo, hostia, una película o dos en una semana, tardábamos muchísimo dos semanas en hacer una película. Hacíamos con aquellas cámaras, hacíamos la parodia, el guión, volvíamos, hacíamos un trocito de sexo. Al día siguiente, ¿hacía un trocito de sexo? Sí, yo, hostia, qué difícil. Eso sí que es difícil, ¿no? Hacer un poquito y al día siguiente, pues nada, es una cosa curiosa, ¿no? Que Rocco Sifredi se arrodilló diciéndome que era el más grande. Curioso. Curioso o... Bueno, curioso, me pasó. Esa era la número seis y nos quedan dos. La número siete. Número siete. Otra chica me volvió a violar en el coche. Por la misma razón. La que estábamos haciendo una cena, no es que sea muy común esto, pero a mí me ha ocurrido dos veces. Volvíamos de un set y una chica inglesa me dice, uy, bueno, ¿me puedes llevar? Sí, me va de camino también, porque todos vivimos en el valle. Y digo, vale, pues vamos a la torre en el freeway, ¿no? Yo iba con un coche alto, grabándote, y así vi. Y la chica estaba ahí, hablando de no sé qué, y sin decirme nada, y se pone ahí a comérsela la merienda también. Y digo, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Que no, que yo estoy casado. No, no, si es solamente por pagarte. Pero si no me tienes que pagar nada, aquí, todas las artistas por no pagar así, ¿o qué? Y nada, me pagó así. Y yo digo, bueno, vale, como todavía queda un trozo, pues yo seguí ingutiendo. Y la chica estaba ahí pagándome el viaje. O sea que ya sabéis, si queréis ser taxistas en Los Ángeles, ya sabéis cómo se pagan allí las carreras. Buen trabajo. Y la octava, la octava y la última, porque de momento no se me ha ocurrido más, pero ya iré haciendo más vídeos de estos. La octava es que, gracias a la industria para adultos y a trabajar allí, pues conocía a mucha gente de Hollywood y gente del cine también, pero del otro lado y entonces de convencional. Y conocía a una gente que me ponía publicidad y hacía cosas de publicidad y esto y me hacían fotos y había salido en algunas revistas en la clínica de estéticas como modelo. Y como que se me ve joven y soy mayor. No, no soy mayor. Pues me llamaron una vez, él sabía que yo cantaba, pues en donde hacen los Oscars, la forma roja, en Hollywood Highland, en Hollywood Boulevard. Pues cierran para navidades para que la gente haga sus desfiles y hacen escenarios y canciones. Pues justo ahí donde hacen los Oscars, hicieron una escena muy grande y allí estuve yo, cantando, feliz navidad. Cantando villancicos en Hollywood Boulevard, un actor de cine para adultos, que supongo que mucha gente no lo sabía o no sé. Pues yo estaba ahí, cantando, yo no fui a los Oscars ni estuve en la forma roja, pero estuve ahí mismo en Hollywood Boulevard cerrado, para mí, para mi escenario, para el yo cantar. Feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, prospero año y felicidad. Y termino cantando como siempre, pues, ya dejaros que no iba a cantar porque siempre cantando. I wanna wish you Merry Christmas, 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 from the bottom of my heart. Feliz navidad. Y no, 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 son 10 cosas nuevas, pero solo tengo 8 de momento. En la próxima no es como más. Feliz navidad. Feliz navidad. Oh, sí. Sky no, 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 sí. Sí. No, 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 no. Yeah, yeah, yeah. Gracias por ver el video.